Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Riding. Regresé esta semana para la tienda de Riding. Quiero hacer la compra del papel Scout. Están a $9.99. Cuando compras dos te estarán dando $4 Bunch Cash. Límite de dos por tarjeta. Recuerden que tenemos cupones de gasto a $50 y te van a dar $10 Bunch Cash. Esto con los diferentes códigos de barras. Yo ya hice una compra. Por si no has visto mi video, ya lo hice. Estas ofertas empezaron lo que es diciembre 4 y terminan diciembre 10. Voy por un carrito. Se me olvidó traer el carrito. Y diciembre 10, o sea, el día de mañana, sábado. Por si tú todavía no lo has realizado, lo puedes realizar. Yo no voy a hacer la compra de gastos sin cuenta. Yo lo que voy a hacer es comprar solamente. Me quiero llevar mi papel higiénico porque no quiero sacar mucho de mi bolsa. No tengo muchos Bunch Cash y no tengo cupones de papel que puedan bajar mi total. Así que si tú no quieres hacer esas compras grandes de gastos a $50 y te dan $10, podemos utilizar solo el cupón de gastos $25 y te descuentan $5. Que yo te lo he dejado en la comunidad. Ese cupón no tiene límite. Lo puedes utilizar las veces que tú quieras. Se expira hasta enero 7. Ese cupón nos ha ayudado mucho. Otra oferta que yo vi que está bien si ustedes tienen cupones es en estos. Estos cuestan $11.99. Si tienen cupones del Este del Caturí, muy bien. Más aparte, hay reembolso en Ibotta. Si la quieren meter en su compra de gastos $50, te dan $10 a Bunch Cash. Aquí he visto otro producto que andan compartiendo. Este. Lo malo que yo no tengo cupones. Y voy a estar tratando de imprimir cupones en un futuro para que ustedes puedan ahorrarse más. A mí no me gusta mucho imprimir cupones porque mi impresora, la tinta es muy cara. La tinta es muy cara, ¿ok? Me equivoqué al comprar la impresora. La impresora me salió barata, pero la tinta cara. Bueno, este dice que cuando compras este producto, este producto te van a dar $7 a Bunch Cash límite de 2 por tarjeta. Este es simple, es un permanente. Recuerden que está la oferta de lo que es los productos que cuestan $4 por $14.19, pero tienen que agarrarte diferentes. Por ejemplo, un detergente, un suavizante para que les salga ese precio. En la caja de registradora les van a cobrar por $3.75. $3.75, unas toallitas. Yo me estuve llevando unas toallitas y me estuve llevando una de estas. O sea, por si ustedes les interesa hacer su compra más grande de gastas $50. Y te dan $10 bonus cash. Recuerden, cada código es límite de 1 por cuenta. Así que para que les den sus $10 bonus cash. Una cosa que necesito en mi casa, que ya casi no tengo, son de estas esponjas. Estas están a $2.99. Son buena calidad, voy a estar agarrando dos para completar mi compra de gastas $25. Y me descuentan $5. Ustedes compran lo que ustedes necesiten. Yo en este caso, yo sí necesito la esponja y me interesa comprar el papel higiénico. Así que por estos productos, yo creo que ya llegué yo a mis $25. Voy a dar mi cupón de gastas $25 y te descuentan $5. Más aparte, me están dando $4 bonus cash por comprar los dos paquetes de papel higiénico y $2 de hipota. Hola chicos y chicas, pues ya realicé mi compra. Nada más hice la compra de gastas $25, te descuentan $5 con este cupón que vía a escanear al pagar en caja. Primero tienen que pasar sus productos. Pone su número de teléfono. Bueno, si tienen bonus cash, les dan en la maquinita que sí quieren utilizar sus bonus cash. Y después rápidamente le tienen que decir a la cajera, tengo cupones para escanear desde mi teléfono. Por favor escanealo antes de aplicar cualquier descuenta, aplicarle cualquier cosa en su máquina registradora. Porque las cajeras quieren hacer su trabajo rápido y está bien. Y cuando le presionan el botón, a veces se aplican primero tus bonus cash antes de tus cupones. Entonces, por ejemplo, si tienes el cupón de gastas $50 y te van a dar $10 bonus cash, pues la máquina registradora va a ser como que, o el de gastas $25 y te descuentan $5, la máquina registradora va a ser como que no gastas esa cantidad. Por eso a veces esos cupones no se te apliquen. Así que primero pones tus productos, vas poniendo tu número de teléfono mientras ellos están escaneando tus productos. Le das que sí quieres utilizar tus bonus cash. Y rápidamente tú le dices a la cajera, quiero que me escanees mis cupones antes de que tú le pongas cualquier cosa a la máquina. ¿Ok? Así que bueno, espero que les ayude esta información. Aquí están mis productos. Por estos productos se me hace un total de $25 y 96 centavos. Déjame mostrarte rápidamente mi recibo. Por si quieres hacer esta oferta, la puedes hacer hasta el día de mañana que es sábado, diciembre 10. Ahí está. Aquí está mi cupón de $5. El cupón de gastas $25 y te descuentan $5. Me descontó ahí. Mi total a pagar $20 y 96 centavos antes de los taxes. ¿Ok? Me regresaron $4 a bonus cash, que es por comprar dos productos Scott. Yo no quise hacer una compra más grande porque esta cuenta es la cuenta de mi esposo. Esta no es la que yo usualmente utilizo y no tengo muchos bonus cash aquí. La quiero utilizar porque recuerden que los bonus cash tienen límite de expiración. Se expiran cada 30 días. Y si se expiran ya se borran de tu cuenta y ya no los pudiste utilizar. Así que mejor yo los utilizo a que se me expiren. ¿Ok? Estos bonus cash que yo obtuve en esta compra fueron de la ganancia de las sodas. La ganancia de las sodas que obtuvimos en el día de viernes negro. ¿Ok? Bueno. O Black Friday. Bueno. Ahí está. Ahí está. $26.96. Me dieron $4. Bonus cash. Estuve pagando con mis bonus cash. $18.98. O sea, de mi bolsa salieron como $3. Y centavos ya con los impuestos. Bueno. Vamos a hacer cómo nos quedó esta compra. Esta compra. Voy a hacer de cuenta que estos productos que fueron a $6. El cupón. ¡Ay, el sol! El cupón de $5. Que está aquí. Se me fueron a estos productos. ¿Ok? Eso entonces vamos a suponer que fueron $6 menos $5. Vamos a suponer que las esponjas me salieron a $1.00 las dos. A $1.00 las dos o $0.50 cada una. ¿Ok? Ahora, el papel higiénico. ¿Cómo me quedó? El papel higiénico están. Vamos a redondear. 10 y 10. Son $20. ¿Ok? De esos $20.00 me regresaron $4.00 de los bonus cash que están aquí. ¿Ok? $4.00 me queda por $16.00. Pero ya subí mi recibo a la aplicación de Ibota. Me regresaron $2.00 por estos paquetes. Grandes. ¿Ok? $2.00. Quedando mi compra por $14.00. Y lo dividimos entre los dos a $7.00 cada uno. Que para mí es un excelente precio. Yo este papel casi no lo compro porque yo no voy mucho a CVS. En Walgreens, pues no. Este papel creo que ni lo venden. O si lo venden, no lo ponen en especial. $7.00. Comparé el precio con la tienda de Walmart. Que es la tienda que vende más económico alrededor de aquí. El Walmart está por $10.00. Y les voy a poner la foto. $10.98. Más caro. ¿Verdad? Pero la ventaja que tenemos en Rider. Que podemos utilizar nuestros puntos para pagar. Y así no sacar mucho de nuestra bolsa. Así que espero que les haya gustado esta compra. Si no la han hecho, háganla. Es papel higiénico. Todo el mundo necesita papel higiénico. Si tienen bonus cash para rolar, pues hagan la compra de gastas 50. Te dan 10. Si no tienen bonus cash para rolar, como yo, con el cupón de gastas 25. Y te descuentan 5. Claro que te va a salir muy bien. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.